Muy buenos días Dios les bendiga bueno pues estamos probando el sonido y todo esperando que todo funcione bien verdad para no tener equivocaciones como lo hemos tenido algunas veces bueno pues dándole la bienvenida y pues deseando pues que se encuentren bien pues hoy es dominguito y bueno pues vamos a empezar en unos minutos pero damos gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas y en sus vidas y en un momentito más vamos a comenzar espero que estén listos estén preparados y bueno Dios les bendiga ahorita nos vemos en uno o dos minutos